Recientemente fue aprobada por la legislatura la adhesión a la ley nacional que establece los beneficios para poder contar con la denominada tarifa social. Ahora se trabaja en la reglamentación para su adecuación con la realidad local. Detalles que fueron expuestos en la legislatura ante representantes de diversas organizaciones sociales. Porque el espíritu de la ley básicamente es hoy, casualmente un día como hoy, frío, que las organizaciones que se dedican a las cocinas-comedor o quienes están emprendiendo un tema de los roperos comunitarios que consumen energía, digamos, y que lo hacen con un bien común, sin ningún fin de lucro, tengan una tarifa diferencial. Hasta me animo a decir que debiera ser gratuita por una cuestión de responsabilidad empresarial. Pero bueno, la ley faculta al ERCED o al Poder Ejecutivo a reglamentar una tarifa diferencial. Queremos que intervengan todos los actores sociales, todas las ONG, que salga consensuada la reglamentación. Uno de los puntos de la reglamentación establece que deben tener personería jurídica las organizaciones. En el caso de los comedores y demás, en muchos casos no se da esta situación. En muchos casos donde no se da esa situación, le vamos a pedir a las empresas que sean responsables, porque si yo estoy responsabilidad empresarial, mientras se agiliza lógicamente la personería jurídica.